Bueno amigos Hemos vuelto El último explota cada 15 segundos Cada 15 segundos Cada 15 segundos Que es como tenso, en plan Cada 15 segundos sabes que va a morir alguien En la carrera, ¿sabes? Es tenso hermano, es tenso, pero bueno Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible amigos, no me voy a frustrar Y voy a intentar ganar Tenemos que hacer una carrera de esta full Vale, esta carrera es full Nos podemos chocar, nos podemos chocar todo el mundo Chicos, nos podemos chocar todo el mundo Todo el mundo nos podemos chocar todas las veces que queramos Yo al que vea le choco, todo el mundo os puede chocar Es full chocarse, full ¿Sabes lo que te digo? En plan, me podéis chocar todo lo que queráis Todo lo que queráis chavales Es una guerra ¡Ostras! Vale, 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 vale No sé como Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Chicos, de verdad, os podéis chocar todos, no hay juego limpio Es un... O sea, estamos jugando ahora mismo explota el último Pero siempre lo jugamos un poquito limpio Pues este es uno especial Tenéis que chocar Bueno, podéis chocar si queréis No hay juego limpio En este podéis chocar todo lo que queráis Todos a todos Me podéis reventar todo el mundo Y yo puedo reventaros a vosotros también, ¿vale? Sí, sí, ahí, ahí O sea, ahí delante Ahí está, os podéis chocar todo Esto ahora mismo es la guerra Esto es la guerra, hermano Se acabó ya aquí el jugar limpio A ver, se acabó no, pero... Ahí está, venga, solito Venga, brosito Ojo, ojo, que se va a la playa Que se... Uy, uy, que se va a la playa Vale, cuidado, chico Aquí hay que estar más atento ¡Acelito! Ay, bueno, bueno, Acelito Bueno, bien jugado Tengo miedo, ¿eh? Vale, la frenada No me fío de nadie No me fío de nadie Me pongo delante de este Vale, bien Le frenamos No me fío No me fío de nadie, primo ¡Uy, uy, uy, uy! Le freno, le freno, le freno un poco Vale, vale, vale En verdad así tiene más emoción ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Así tiene más emoción, ¿eh? O sea, así es la locura O sea, así es la maldita locura, hermano Así tiene más emoción Porque es que, claro, no hay juego limpio Entonces Nos estamos chocando continuamente, tío Uy, la que te iba a meter Uy, la que te iba a meter, ahora siento ¡Eric! ¡Eric! ¡Tienes ganas de irte a bañar En esta playeta, Eric! ¡Venga, la playeta! ¡A darte un bellito! ¡A darte un bellito, Eric! Que viene bien para las orejas Y para la nariz Para la desintoxicación Es verdad, ¿eh? O sea, yo de pequeño Gracias a bañarme en la playa No me tuve que operar de vegetaciones Creo que Me operé Pero me tenía que operar una segunda vez Pero esa segunda vez Le dijo el médico de mi madre Que si iba a la playa Y me bañaba mucho No me iba a tener que operar Y no me tuve que operar Apuntadillo, ¿eh? ¡Ah! ¡Notas! Vale, vale Perfecto, brother Vale, es que ni he pillado el punto, ¿sabes? Será notas Cuidado, claro Es que ahora Claro, es que ahora Este es el problema Este es el problema Que nos pilla todo el pelotón Hasta mi perro Hasta mi perro Hasta mi perro ¡Ostras, ese! ¡Ostras, ese! ¡Ostras, lo que acabo de hacer! Este ha ido a la playa Pero con estilo, ¿eh? Este ha ido a la playa Pero... Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado De locos Tienen que irte a la playa, bro Cuidado con este, cuidado Uf, Asalito Uf, Asalito Que susto más grande No se ve que estabas ahí Ahora mismo, ahora mismo Juego limpio Vale, ¿cuántos quedan? No sé ni cuántos quedan Quedamos pocos, chicos Quedamos muy pocos Quedamos muy pocos Quedamos muy pocos Voy séptimo Y quedamos quince Y quedamos quince Chavales, ya os quiero ver ahí delante Liándosela a todo el mundo Por Dios, ¿eh? Chavales, como os hagáis amiguitos Como os hagáis amiguitos Ya os quiero ver ahí delante Todo el mundo liándose la parda Como me la están liando a mí Me cago en todo, ¿eh? Chicos, cuidado Que por atrás tengo nada Tengo nada Tengo siete coches para atrás Están ahí al lado Tengo miedo O sea, tengo miedo, tío Vamos Vamos, mi calico Vale, tengo ahí delante al pelotón, ¿eh? Vale, el notas este me va a adelantar Es que no me fío, tío Sé que me la va a querer liar Porque antes me ha chocado Este me la quiere liar, ¿eh? Este me la quiere liar Ya te lo digo yo Voy a intentar que eso no suceda Vamos súper separados todos Mira esto, tío Vamos súper separados todos Y claro, no podemos pillarnos Chicos, quedamos siete Y han muerto Quedan once O sea, voy séptimo Y quedamos once, tío O sea, os pillamos ya hasta peña Vale, vale Aquí se chocan, aquí se chocan, ¿eh? No se chocan Nada, son súper amigos, chicos Son súper amigos Vale, sí, sí, se han chocado Han chocado, han chocado Han chocado, han chocado Hay uno que la valga El amigo sargento Le metemos al interior Adiós, sargento Uy, Frank Pero bueno, Frank Venga, Frank A bañarse, ¿vale, Frank? Venga, Frank A coger caracoles, ¿vale, brocito? Vale, que lo parió No, 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 no Vale, vale, vale Uy, 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 uy Uy, ernotas Uy, ernotas Uy, ernotas Nada, se va a liar Se va a liar Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Nada, tengo miedo Tengo muchísimo miedo Tengo muchísimo miedo Buenísimo Buenísimo No me adelantan, ni Dios No me adelantan, ni Dios Como se salga de la carrera alguien Como se salga alguien Como se salga este de atrás De la carrera expulsadísimo De la crio, ¿eh? Vale, vale, vale Como se salga alguien de la carrera Expulsadísimo de la crio Todos, ¿eh? Tengo a dos por atrás Tengo a uno por atrás Tengo a uno por atrás Vale, acaba de vetar Ahora soy yo el siguiente que flota Uy, Frank Una pena, bro No, cae otro por atrás Creo Saludos, Frank Saludos, fradero Nos vemos en la meta, Frank Ah, no ¿Qué vas a explotar? Bueno, también te digo que También te digo que También te digo que También te Axelito, te como Nada, Axelito No va a servir nada Si es que son los mejores amigos Si es que mira Son los mejores amigos, chicos Son súper amiguitos Mira, los cuatro ahí juntos Nada, tío Así es una mierda, tío Mira, no se le lian, tío Ah, vale Vale, perfecto Vale, perfecto O sea, que voy a tener que apagar la Playstation 4 Para no morirme de un ataque al corazón De lo que me causa este juego Vale, 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 vale Vale, vale, vale Muy bien Vale, vale, vale Me gusta mucho este modo de juego Está muy bien hecho Está muy bien hecho Bravo, Rockstar Muy bien hecho Es Rockstar el minijuego, la verdad Muy bien hecho Funciona muy bien Funciona muy bien Funciona de locos La verdad Matías ya decidió irse a coger caracol, hermano El Juarocas o los Ceballos no está disponible No me da cuenta, hermano Gracias por avisarme Rockstar, de verdad Muy buenos avisos, ¿eh, Rockstar? Buenos avisos, Rockstar Vamos a jugar a otro, chicos Vamos a jugar a otro Ha ganado TVC Dalmazo Rama O sea, perfectamente El nombre de este chaval podría ser El nombre de un restaurante de Italia ¿Sabes? O sea, increíble ¿Qué hacemos con la predicción? Nada, nada He perdido, he perdido He perdido O sea, aunque Aunque El juego se buguee Hay que hacerle caso al juego, hermano O sea, yo qué sé He perdido, he perdido Vamos a jugar Otra, la revanchita Yo de verdad No me explico la vida, tío Yo es que no me explico la vida Te lo juro Vamos a la revancha Esta se gana, ¿eh? Esta se gana Ya te lo digo yo Isayas Gracias por ese primer mes, amigos Buena Tula Gracias por el Prime David Cal Gracias por el Prime Yox Gracias por esos tres meses de Prime Nahualen Gracias por ese primer mes, amigos Grandes, chicos Muchas gracias por el apoyo, chicos Os damos un beso a todos Grandes Ay, de verdad De verdad Era épico Bueno, épico tampoco Porque tampoco me gusta Que me dejéis ganar No me gusta, tío No me gusta O sea, mira Lo que ha hecho Asselito Lo que hizo Vaquilla, vale Como fue la primera vez Fue gracioso Pero lo que ha hecho Asselito ahora Vale, él tampoco sabía nada Pero, ¿sabes lo que te digo? Se ha sacrificado para que la carrera fuera más emocionante Pero no lo hagáis más, ¿vale? No lo hagáis más Porque es que Si todo el mundo me deja ganar Al final gano, ¿sabes? O sea, es que no tiene emoción Pierde la emoción Entonces, por favor No lo hagáis más ¿Vale? Si voy por atrás Y voy a petar Dejarme petar No muráis por mí Porque si no, al final pasa eso Que todo el mundo me deja ganar Me deja ganar Y al final, pues, termino ganando Y entonces ya pierde la gracia La actividad, ¿sabes? La carrera Así que es, amigos Que no le echéis las culpas Al amigo Asselito Obviamente ni le digáis nada Porque, lo que sé El pobre no lo sabía Simplemente me ha dejado pasar Para que fuera más emocionante Pero por eso os digo Que si al final Nos acostumbramos a eso Al final no tiene gracia Lo que viene siendo la carrera Porque todo el mundo Me va a dejar pasar Y voy a ganar siempre ¿Sabes? Así que es, amigos Bueno, vamos a jugar otra Full tortazos ¿Vale? Podéis chocar todo lo que queráis A mí y a todo el mundo Sabéis que en esta voy a morir de una O sea, voy a morir al principio Pero bueno Podéis chocar todo lo que queráis Tal cual Vamos allá Creo que literalmente nadie 17% dice que gano, ¿eh? Mucho porcentaje veo Mucho porcentaje veo, ¿eh? La verdad Me pongo el otro El Jester RR El Jester RR corre más, ¿no? Fran, ¿tú por qué llevabas El Jester RR, bro? Corre más que el Calico, ¿no? El Calico corre más Ah, porque no tengo el Calico Vale Usa el Calico Vale, vale Pues nada Nos pondremos el Calico Calico, Calico No Me voy a poner el Jester, tío Mira, te digo por qué Porque es Más cortito ¿Has dicho que es Más corto? Me voy a poner el Jester, hermano Sí que es cierto Que puede correr un poco menos Pero es mucho más manejable EduMR Gracias por el Prime, amigo Al ser más pequeño Hay menos probabilidades De la pérdida de control ¿Sabes lo que te digo? Entonces me voy a poner el Calico Que sí, el Supra Sé que es el Supra, amigos Pero, en fin Se llama Eh Jester No sé ni lo que estoy diciendo, hermano Bueno Creo que el Jester me puede venir mejor La verdad Porque En fin Es más manejable Chicos, recuerdo Podéis reventarme a mí Y a todo el mundo Es más Lo que ha pasado Antes que iban los cuatro juntitos Y nadie se chocaba el uno al otro Te iba así un poquito lamentable, eh O sea, chicos Es full Full chocar Full chocar Que todo el mundo se reviente Me van a meter la del atún 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 Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Vale, al menos el salto Ostras, como viene la gente La gente viene revolea, eh La gente Tengo miedo, tengo miedo Tengo muchísimo miedo ahora mismo, eh Vale, vale, vale No está mal, no está mal, no está mal Voy treceado Voy treceado y somos treinta Somos treinta, tranquilidad Piezo regulín, pero bueno Podríamos haber empezado peor Habiéndonos caído ahí Está bien, está bien, está bien Vale Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, sé que se va a la playa Ese soy de la playa, eh Pero literalmente Ha puesto la sombrilla ahí abajo, eh Ha puesto la sombrilla, chicos Lo he visto hasta con la nevera en la mano Con... Con la frutita Las galletitas Jeje Ojo, cuidadito A ver, tampoco es que está chocando todo el tiempo Me refiero, o sea, podéis Está permitido chocar ¿Sabes? Uy La madre de cospa ¿Ha visto? Eso con el calico se me va completamente A ver, aquí era inimitable, ¿no? Pero con el calico en el golpe de antes Se me hubiera ido porque es muy largo el coche Entonces se te va Con este sí que es un poco más manejable A la hora de que te choquen ¿Sabes? Oh Oh Se me aproxima por detrás Un pelotón que da miedo, eh ¡Astras! Venga, otro día, bro Otro día, vale, crack Venga, brother, hasta luego Madre mía, como le he torcido O sea, se lo he explicado O sea, le acabo de explicar El tema número dos de ciencias naturales O sea, se le acabo de explicar Le acabo de explicar cómo funcionan las células vegetales O sea, le acabo de explicar cómo funcionan las células vegetales, chicos Tal cual O sea, es que se lo acabo de explicar O sea, se lo he explicado Se lo he explicado Le acabo de dar una clase particular, eh O sea, me acabo de convertir en profesor particular Tal cual Uy, qué susto me ha dado, hijo Madre mía, qué explicada, eh Cómo me la he querido liar Y cómo le... Es que me lo he vacilado Me lo he vacilado, hermano Es que vaya toreada Increíble, increíble Vale, voy décimo, eh ¿Tú alguna vez te ha bañado en un lago, Chris Bullanguero? ¿No? ¿Te va a librar por esta vez? ¿Alguna vez te está chocando un túnel, Chris? Vale, Matías en primera posición a seis segundos O sea, lo tenemos a todos aquí delante Voy noveno Y quedamos... Veinte Quedamos veinte Cuidado Me la quería liar Pensaba que me la liaba, eh Pensaba que este me la liaba Estaba escuchando un motor por ahí Tengo miedo, tengo miedo Otro día, si eso, bro Ya me la lia También me la quería liar este, eh Cuidado Otro... Otra vez Madre mía, vaya de yabú Vaya de yabú, hermano Vaya de yabú Hemos vivido esto antes, ¿no? O sea, recuerdo haber vivido esto otra vez Otra vez Otro día, matándose ahí Tío, qué cojones Vale Chris, ¿qué pasa, Matías? Te estás chocando Uy, uy, Chris Uy, Chris Uy, Chris Uy, Chris No, 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 Chris La madre que lo parió, tío Voy sexto Ostras, que viene por ahí Ostras, lo que viene por... Vale, vale, vale Ostras, no sé cómo es No sé cómo es No, no está mal, no está mal No está mal Ah, tío, el amigo Chris Es más pesado este, tío A ver que... Vale, sí Está permitido, pero, hermano Es muy pesado Cuidado Cuidado Vale, voy onceavo Y quedamos Dieciséis Quedamos dieciséis, chicos Se vienen los lloros Se vienen los lloros Espero que la peña de delante Se la líe, tío Los unos a los otros Porque si no... Bro, nos pillamos rebufos Vamos, pero... Que no tra... Bueno Me da otro día Otro día, bro Otro día ya... Ya no pillamos rebufos Y yo, hermano Que te vayas por ahí Por el bosque He salido de excursión En el bosque, chicos He salido... Eso se ha ido de picnic, ¿eh? Venga, he explicado también, bro Venga, es que ese ni se la ha pegado Ha desaparecido, literalmente Lo lloro, chicos Tengo dos por atrás Bro, nos pillamos rebufo, hermano No me la líes, bro No me la líes Que si no la palmamos Yago Yago, píllame el rebufo Pero no me la líes, bro No me la líes, bro No me la líes, bro Que si no estamos muertos, bro Yago, la madre que te apreo Pero frenatete un poquito, ¿no? Yago, Yago Frenate un poquito, ¿no? Para yo poder pillarte Yago Frenate un poquito Para yo poder... ¿Sabes lo que te digo? Para yo poder pillarte un poquito, ¿no? Yago Para yo poder pillarte un poquito El rebufo, ¿no, Yago? Yago, ya A ver, Yago Tampoco me refería Tío, pero es que la prender No se la lía nadie, ¿eh? Son todos súper amigos, chicos Nadie, no es nadie Mira el minimapa Van todos perfectos No puedo, tío No se la lía... No se choca nadie, tío Ilegalísimo, ¿eh? Ilegalísimo Como le comió la cabeza Al amigo Yago, ¿eh? Nada, pero no hagáis eso más, Yago Te lo estaba diciendo de broma O sea, cuando te digo eso Tú sigue la carrera En plan, te lo estoy diciendo irónicamente ¿Sabes? En plan... Sé que obviamente No quieres frenar Porque si no es protas tú, ¿sabes? Chicas Es complicado ganar así, tío Es muy complicado No, no, vamos a ver Vamos con Chris Bullanguero El que no ha parado de chocarme con el coche verde ese, hermano Tú, díate el coche al menos, hijo Que parece que llevo una lechuga con rueda, hermano Voy a ir contigo simplemente para ver cómo mueres Voy a ir contigo simplemente para ver cómo la palmas, Chris De verdad es que quiero ver cómo la palmas Quiero ver cómo explotas y te conviertes en chocapic Toda la carrera se ha pegado chocándome Toda la carrera chocándome Vale, es legal Es legal, vale Estaba permitido chocarme Es legal, vale Pero Chris, de verdad Ahora me voy a quedar aquí para ver cómo te revientas, brother Pero es que además estás súper atrás ya, bro Ay, Chris Una pena, brother Que vaya sexto Que tenga solamente uno para atrás, eh, Chris ¿Qué, Chris? Uy, eres el último, Chris Uy, Chris ¿Qué pasa? Ahora no me tienes a mí delante para chocarme, ¿no, Chris? Ay, vaya, Chris Vaya Uy, Chris, parece que te quedan cinco segundos de vida, Chris Ay, Chris Ay Qué penita, chicos Qué penita Bueno, Chris, otra vez será, ¿vale, brother? Venga, un abrazo, crack Eh, ¿con quién vamos? Vamos con Ernotas Otro pesado Ernotas Quiero ver cómo la palmas están bien Oh, mira, voy tercero, sí Voy a ganar Estoy en el canal ahí de Dani Red Me va a ver todo el mundo ganar Vas a palmar la Ernotas Vas a palmarla, bro Porque el karma siempre actúa Antes o después Siempre ¡Actúa! ¿Vale? Siempre actúa Siempre Y ya está Y ahora quedan aquí tres chavalitos Que no me han chocado ni una vez Y bueno Este va a petallar Así que cambiamos Matías Yo creo que Matías se la saca, eh Se la saca a los cojones Eh, Junta Espéralo un poquito, bro Hazlo un poquito emocionante, bro Trolealo un poco, bro Junta, brother No me seas así de Junta 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 Matías dice, hermano Al menos si me muero Me muero quietecito Para que no me duela tanto, ¿sabes? En plan, en plan No quiero que me duela mucho Grande Chris Bullanguero Regalame suscripción Grande, pero nada Es de broma, eh, brother Lo que te he dicho Y al otro chaval Ernota también, bro Estaba permitido chocarme Lo habéis echado bien Me habéis chocado Pero yo también quería ver Cómo moríais Grande, Chris Gracias por regalar Una suscripción, brother Grande Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video